Un segundo de su tiempo es una eternidad Un suspiro de su aliento es un llanto abismal Mi amante no abandona quién va a regresar Es ofrenda y colmo de la triste humanidad Conocer converso de otro universo Algún día te dejaré por siempre de buscar Lo digo porque sé, nos vamos a encontrar En púrpura atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro de tercer tipo ¿Dónde se origina el viento que se oye pasar? Quién sabe de dónde proviene y dónde irá a parar Así es su andar, así es la libertad Algún día te dejaré por siempre de buscar Lo digo porque sé, nos vamos a encontrar En un púrpura atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer tipo Un encuentro del tercer tipo Un encuentro del tercero Todos te van a ver, también los que no me creen Un nuevo principio, sin estereotipos Un encuentro del tercer tipo Un encuentro del tercer tipo